Yo no entiendo Por qué la vida es tan injusta Tengo un nudo en la garganta Y eso por dentro me disgusta Ya no puedo más Me pongo a llorar Que en un papel y lápiz Me quiero desahogar El dolor que tengo Es muy fuerte e intenso Pero tenerte conmigo Me muero por dentro Querida hija, te escribo esta carta Para que sepas que tu papá todavía te extraña Mi bebita, mi angelito sin alas Dejaste una huella en mi pecho que quedó marcada Mis lágrimas se me derraman cuando veo tus fotos Me pongo loco cuando miro tu rostro Pasan los días, semanas y meses que no estoy con vos Y mi pobre corazón se me parten en dos Desde que me levanto no te dejo de pensar Me gustaría saber si vos estás bien o estás mal Tengo una tristeza que nadie sabe cómo calmar Es feo pero yo debo, nunca me quise apartar No pierdo la fe y esperanza de volverte a ver Le rezo a Dios que te cuide aunque yo no esté Eres mi princesita, mi hermosa bebé Eso es todo lo que tengo, no te quiero perder Yo no entiendo, por qué la vida es tan injusta Tengo un nudo en la garganta y eso por dentro me disgusta Ya no puedo más, me pongo a llorar Que en un papel y lápiz me quiero desahogar El dolor que tengo es muy fuerte e intenso Pero tenerte conmigo me muero por dentro Voy a esperarte con ansias, con los brazos abiertos No tienes la culpa de lo que no está sucediendo Como todo padre le gustaría ver como sus hijos están creciendo Por ciertos motivos ahora no te tengo Quiero que sepas que vos sos mi nena especial Con un papel y lápiz me vengo a desahogar Que a través de esta carta me vengo a expresar Aunque no puedo estar con vos no te voy a parar de amar Una carita angelical, unas manitos tan suaves Una sonrisa de gritas y unos ojos muy brillantes Eso es lo mejor que me haya pasado esta vida Vos sos mi tesoro más grande, vos sos mi reliquia No pierdo la fe y esperanza de volverte a verle Rezo a Dios que te cuide aunque yo no esté Eres mi princesita, mi hermosa bebé Eso es todo lo que tengo, no te quiero perder Yo no entiendo, por qué la vida es tan injusta Tengo un nudo en la garganta y eso por dentro me disgusta Ya no puedo más, me pongo a llorar Que en un papel y lápiz me quiero desahogar El dolor que tengo es muy fuerte e intenso Pero tenerte conmigo me muero por dentro Mi amor Esta carta fue escrita solamente para vos Tenía en cuenta que tu papá te extraña Y te ama de corazón Master Rekord Mano La mano mágica